Aquí, conjuntamente, más que todo, vamos a ver más que todo lo que se estableció, que era lo que se presentó más que la equipo que nos familiaba, porque prácticamente todos estos años ya se lo habían, las primeras hojas ya las habían visto, las integraciones, que era lo que hasta el momento llevamos, hasta el momento donde íbamos a usar las normas oficiales. La existencia de populares oficiales en poder del director de administración integrada en el municipal, es la siguiente, 7B, 409.136, al número 425.000, para una cantidad existente de 15.865. 31B, 215.901, al 550.000, para una cantidad existente de 234.500. El valor de cheques, de la cuenta, se puso ahí los dos veces, la cuenta CHN, que es la 02037.00, 394.007, del número 14 al número 50, cantidad existente de 35.000. Del 02037.003.94.007, del número 51 al número 100, cantidad existente de 50.000. De la recaudadora, 3038.00.006.00, que es la de la fuente. Del 3.7007.003.00, del 3.080.00, con una cantidad de 261.00. La cuenta única, 3-038-02-314-02-15138-17040 por una cantidad de 1.903. La dedición de cuentas. Compromisos contractuales. Se puso de conformidad con la documentación que se tuvo a la vista, los compromisos contractuales estaban pendientes de pago a la fecha 16, 700, lo que es a contratistas, 707.452.16. Rentas consignadas, 187.394.20. Estamos en total 894.846.36. Activo fijo, tarjeta de responsabilidad del alcalde que entrega el cargo. Activos fijos bajo la responsabilidad del señor alcalde de San Ambiente constan en la respectiva tarjeta de responsabilidad identificada para el número 47 hasta el 14 de enero de 2016, la cual queda por la Dirección de Administración Financiera y Integrada Municipal. Aquí para decir todo, nos trae ya esa documentación que suscribí más que todo en lo que son los datos de los muñequitos. Ahora toca el punto quinto. Se deja constancia que el proceso de transición oficialmente estaba programado y va a ser el día 13 de enero de 2016 según oficio de ley número 1-2016 en donde fuimos citados para hacer acto de presencia a las 12 horas para la suscripción y firma del acta respectiva de cambio de alcalde y corporación municipal. Al presentarnos observamos el resultado encontrado donde se nos explicó que no se podía llevar a cabo por lo que fuimos citados. No se podía llevar a cabo por lo que fuimos citados. Y dan un acuerdo de buena voluntad de trasladarlo para el día 14 a las 17 horas. Petición que no fue respetada, aumentando una serie de excusas, pidiendo que la transición se llevara a cabo en las 20 horas. La preparación municipal y el alcalde electo nos presentamos a las 17 horas teniendo un compás de espera de 3 horas, donde se procedió al acta cobrado encontrando con la sorpresa que en el momento de inicio no se tenía absolutamente nada de lo que esperábamos que se procedería en la revisión. Cuando pasaron los minutos nos fuimos dando cuenta que el departamento financiero era ocupado explotando los responsables procediendo a dar una serie de excusas, explicaciones por tal razón dejamos constancia el proceder a revisar. Dos puntos. Corte de formas se constató en ausencia de la misma al igual que la forma. De igual forma se constató que existía un monto de 5.302 en efectivo que no estaba revelado dentro de la integración correspondiente. Se verificó que los proyectos que se dejaron de arrastre no contaban con disponibilidad presupuestaria correspondiente pretendiendo contraer esas deudas para su liquidación por un monto de 707.452.16. Se puso en consenso que no se reconoce otro tipo de deuda que no queda plastar en este momento. De igual forma se verificó una diferencia de 819.69 que sale en el acuerdo de 21.13, cuentas por pagar. Los vehículos de dos y cuatro ruedas se recibieron sin la documentación general correspondiente, por lo que se solicita la intervención y la declaración general de cuentas para verificar saldo. Un escuadro del saldo donde están los proyectos. Por tal razón no se suman las responsabilidades que pudieron asuntir por datos posibilitados. No habiendo más que constar, se va por terminar la presenta en el mismo lugar el texto desde el inicio, la cual fue leída íntegramente por las personas que intervinieron quienes la ratifican y firman en fe de estar conforme en su contenido de efectos legales. La hora que están consignando, la hora que están consignando, pero sí, yo creo que es. Sí, es cierto. ¿Puse las 10 horas? 10 horas, no, son las 12. Son las 12. ¿Las qué? ¿Las 12? ¿Verdad? ¿Llas 12? ¿Las 12? 4. Son las 12. Son las 12. Gracias.